La Basílica y Convento de San Francisco de Lima, también conocido como San Francisco el Grande o San Francisco de Jesús, se encuentra en el Centro Histórico de Lima. La fachada es de estilo barroco, tiene gracia y monumentalidad. Un rítmico almohadillado recorre sus muros, que en su parte superior se encuentran adornados por una balostrada de madera. Es de propiedad de los franciscanos de los Doce Apóstoles la fecha de construcción data entre 1546 y 1730 el arquitecto de la monumental obra fue el portugués Constantino de Vasconcellos. El claustro principal es un hermoso patio cuadrilátero, rodeado de galerías en forma de arcos de medio punto, once por lado, todas ellas sostenidas por pilastras. Las paredes están decoradas con azulejos sevillanos en el Zócalo, que datan de 1620, siendo el tema de las decoraciones los santos franciscanos. En 1974 se descubrió en forma casual pinturas murales con técnica mixta, al temple y óleo, correspondiente a la escuela manierista italiana, que datan del primer tercio del siglo XVII. Fueron realizados sobre el muro de las paredes. Las catatumbas de San Francisco son una serie de bóvedas subterráneas debajo de la capilla de la iglesia de San Francisco, que sirvieron de sepultura a miembros de cofradías y hermandades. Se las ha llamado catacumbas por su similitud con las catacumbas romanas aunque realmente se trata de criptas. Estuvo funcionando como tal hasta 1810, y se calcula que en aquella época debió albergar hasta 25.000 personas. Hoy se pueden observar en las distintas salas un buen número de huesos clasificados por tipos y dispuestos en algunas ocasiones de forma bastante artística, como los de la fosa común. En los últimos años un grupo de investigadores de la Universidad Mayor de San Marcos ha desmentido varias hipótesis que afirmaban que los corredores se comunicaban con otras iglesias e incluso con el palacio de gobierno. Según muchas leyendas urbanas muchas personas han desaparecido en sus corredores por ellos son consideradas tenebrosas. Las falsas afirmaciones que un cierto programa radial difundía en una radio local de Lima con respecto a los túneles subterráneos que recorren todo el centro histórico fue recurrente al extremo de compararlas con las catatumbas de París, Francia. Se afirmaba de la existencia de misteriosos túneles que recorrerían y conectarían iglesias y lugares recónditos de nuestra ciudad capital. Muchos incluso afirmaban que uno podría encontrar tesoros ocultos como relataba el escritor Ricardo Palma en sus famosas tradiciones escritas a finales del siglo XIX. Sin embargo no existe una evidencia científica que nos permita hablar sobre la existencia de dichos túneles, no obstante lo cual muchas personas aún toman por ciertas estas historias. Según relata Ricardo Palma sobre Catalina Huanca, como generalmente es llamada la protagonista de esta leyenda, fue mujer de gran devoción y caridad. Calculase en cien mil pesos ensayados el valor de los azulejos y maderas que obsequió para la fábrica de la iglesia y convento de San Francisco, y asociada al arzobispo Loaiza y al obispo de la Plata Fra y Domingo de Santo Tomás, edificó el convento de Santa Ana. En una de las salas de este santo asilo contemplas el retrato de Doña Catalina, obra de un pincel churrigueresco. Al regresar de su paseo a la sierra, traía Lima, y no es chirigota. 50 cemilas cargadas de oro y plata. ¿De dónde sacaba Doña Catalina esa riqueza? ¿Era el tributo que la pagaban los administradores de sus minas y demás propiedades? ¿Era acaso parte de un tesoro que durante siglos, y de padres a hijos, habían ido acumulando sus antecesores? Esta última era la general creencia. Muchos afirma que antes de morir mando traer sus tesoros de oro y plata Lima y las enterró en uno de los túneles subterráneos de Lima. Gracias. 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 Gracias.